hola hola mi gente linda buenas tardes mi gente como están todas yo aquí con ustedes mi gente linda gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo mis recetas con ustedes mi gente hoy voy a compartirles una rica y deliciosa receta mi gente muy fácil mi gente y muy muy saludable miren mi gente como ven hoy voy a hacer un rico y delicioso caldito de pollito de vivero miren mi gente fresco entonces miren mi gente como ven aquí tengo una col aquí tengo apio o celery dos papas rojas mi gente dos zanahorias miren aquí tengo un poco de de estas este vainitas mi gente verdes miren chicharito tierno mi gente miren y aquí tengo unos chiles los chiles verdes son para picarlos picaditos para ponerle al caldito mi gente una vez esté cocido el caldito igualmente la cebolla blanca es para picarla bien mi gente y ponerle al plato cuando ya esté listo el caldito mi gente miren y la cebolla amarilla mi gente es para poner a cocer el pollito miren ahí ya tengo el agua calentando entonces ahorita voy a poner el pollito estoy esperando que el agua comience a hervir mi gente para así agregarle un poquito de sal y estas dos cebollitas mi gente miren el limón es para ponerle al caldito cuando ya esté listo mi gente también le vamos a poner el limón el chilito picado y la cebollita blanca picada como ven aquí también tengo un puñito de arroz mi gente miren le voy a agregar un puñito de arroz al caldito aquí tengo hierbabuena miren mi gente este caldito lleva a ver hierbabuena en realidad este caldo de verduras mi gente lleva col este elote en mi caso yo no tengo elote pero pues no nos vamos a complicar la vida solo porque no tengamos verdad entonces yo le agregué las papas en vez del elote uno puede hacer el caldito de verdura o sopita de verdura con lo que uno tenga porque igual todo es bueno y todo es saludable mi gente así que no se compliquen por nada hagan su caldito de verdura con lo que tengan y todo es bueno mi gente todo es saludable entonces vamos a empezar mi gente vamos a empezar poniendo el pollito a cocer miren mi gente como el agua ya este va a empezar a hervir miren mi gente entonces ahora si vamos a agregarle el pollito ahí miren el agua ya tiene sal mi gente entonces ahora ya solo le vamos a poner las cebollas mi gente y por supuesto el pollito miren a cocer es pollito de vivero miren está bien blanquito blanquito el pollito a mí me encantan las patitas todo eso mi gente está delicioso entonces mientras el pollo se empieza a cocer un poquito mi gente miren nosotros vamos a empezar a cortar la verdurita miren para empezar voy a limpiar voy a limpiar la col miren le voy a quitar las hojitas que están un poquito maltratadas y la voy a cortar voy a limpiar las zanahorias también miren bien mi gente a quitarle la hojita miren que tienen la hojita bien verdecita y voy a lavar bien la zanahoria para poderla cortar igualmente las papas las voy a lavar bien mi gente para poder cortarlas miren y me sigo ahí con todos ya les muestro mi gente miren mi gente linda como ven a la col ya le quite la hoja maltratada mi gente entonces ahora la vamos a cortar mi gente para agregársela al pollito porque el pollito ahorita que empiece a hervir le tenemos que agregar la col mi gente miren está demasiado bonita esta col miren bien fresquecita mi gente entonces la cortamos toda mi gente ahorita que la termine yo de cortar bien mi gente miren la voy a ir poniendo aquí miren para poder lavarla bien mi gente desinfectarla con un poquito de vinagre entonces voy a picar toda la col mi gente para poder lavarla bien y podérsela agregar ahí al pollito mi gente miren mi gente linda entonces aquí ya está la col toda cortada mi gente miren también ya la lavé bien mi gente miren la desinfecté con un poquito de vinagre entonces mi gente miren aquí la ponemos un poquito para echársela al caldito al pollito mientras también voy a cortar las zanahorias miren aquí ya las tengo lavaditas las vamos a cortar igualmente el celery miren las papitas a mí me gusta ponérselas con toddy cascarita ya están bien lavaditas lavaditas mi gente miren todo ya está bien lavadito ahora vamos a cortar todo esto para agregárselo también mi gente ahí al caldito para que se termine de cocer el pollito ya con todo esto mi gente miren un caldito bien nutritivo mi gente o sopita bien nutritiva mi gente miren la papa tiene mucho potasio bien saludable mi gente miren alexa 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 play cumbia miren mi gente entonces ahora vamos a cortar ahora la zanahoria mi gente miren ahí ya está la cola la papita y la zanahoria mi gente miren entonces ahora vamos a empezar con el celeri mi gente miren en pedazos no tan grandes ni tan pequeños porque igual esto se va a ablandar ahí bien mi gente el celeri no es duro el celeri es suavecito miren listo mi gente miren ahora le vamos a agregar todo esto al caldito miren vamos a poner todo esto en la olla mi gente miren mi gente aquí ya tenemos toda la verdurita cortada verdad para agregársela a nuestro caldito miren para que el pollito se se siga cociendo con todas estas verduritas mi gente miren entonces mi gente miren le vamos a poner el arrocito mi gente miren porque el arrocito es duro miren para que se empiece a cocer ahí mi gente con todo esto mi gente entonces ahora le agregamos la papa abajo mi gente que es un poquito dura la papa la col se la vamos a poner arriba porque pues esa se coce más fácilmente miren ahí va toda la papita la zanahoria miren mi gente y entonces ahora si empezamos con la col miren mi gente este es un caldito bien rico mi gente bien saludable con el hecho de que el pollo es de vivero mi gente y pues está más fresca la carne y ahorita con estos días mi gente que está fresquito y lloviendo recuerden que este caldito lleva hierbabuena la hierbabuena es buenísima también para el estómago mi gente miren mi gente aquí quedó la agüita con la que lavé bien la verdurita miren de hecho esta receta ya está en mi canal mi gente pero algo diferente porque a mi otra receta de este caldito mi gente yo le agregué garbanzo por ahora no le agregué garbanzo porque el garbanzo es malo para algunas cosas o sea a mi me duele mi pie un poquito del ácido úrico y el garbanzo es malísimo para eso mi gente entonces por ahora yo no le agregué el garbanzo pero pues le agregué estos chicharitos tiernitos mejor miren y fresquitos y pienso que igualmente es muy rico y muy saludable miren mi gente entonces ahí ya está listo verdad mi gente toda la verdurita con el pollito este entonces ahora lo voy a tapar mi gente linda cuando el caldito empiece a hervir bien bien este lo voy a probar de sal y le voy a agregar la hierbabuena mi gente entonces mientras todo esto se está cociendo mi gente linda miren yo aquí vengo con mi trastada miren trastes sucios mientras eso se está cociendo mi gente miren yo voy a cortar el chilito y la cebollita que le vamos a agregar a nuestro caldito cuando esté servido mi gente cuando ya esté listo mi gente miren miren mi gente linda entonces miren mi gente como les decía mientras la verdurita aquella se cose bien con el pollito entonces ahora vamos a cortar bien el chilito mi gente que le vamos a agregar al caldito miren lo vamos a cortar este en cuadritos pequeños mi gente miren pero ustedes si no les gusta el picante pues no le pongan picante mi gente solamente su cebollita y su limón mucha gente no le gusta la cebolla si no les gusta la cebolla tampoco le pongan cebolla solamente sus gotitas de limón miren mi gente así nos seguimos picando todo el chilito hasta terminar mi gente miren mi gente linda entonces como ya está picado aquí el chilito mi gente miren entonces ahora vamos a picar la cebollita mi gente miren aquí vamos a poner el chilito y aquí vamos a poner la cebolla miren mi gente en cuadritos no tan grandes ni tan pequeños porque esto es lo que va a ir en el plato mi gente miren ahí está miren le damos una pasadita así para que quede un poco más finita la cebollita y ahí está listo mi gente esto es algo rápido de cocinar mi gente algo muy rápido y muy saludable mi gente muy muy saludable y ahí está mi gente listo miren aquí está el chilito aquí está la cebollita y aquí está el limón luego lo vamos a partir para que no se amargue entonces ahora le vamos a agregar la yerbabuena al caldito mi gente porque la verdurita ya empezó a cocerse con el pollito miren mi gente como ya se está cociendo bien el pollito con la verdurita miren mi gente el arrocito ahí miren entonces ahora le vamos a agregar la yerbabuena miren mi gente ahí está miren ya le agregamos la yerbabuena mi gente miren este caldito huele delicioso delicioso mi gente miren muy saludable mi gente este caldito y muy rico mi gente miren aparte de rico muy saludable entonces ahora y lo dejamos mi gente miren que se siga cociendo bien la gallina ahí miren mi gente linda nuestro caldito ya está mi gente miren ahora vamos a servir mi gente miren mi gente linda aquí ya está listo nuestro caldito de verduras miren mi gente a mi me encantan las patitas de pollo miren y por eso le agregué las patitas de pollo mi gente entonces mi gente miren aquí tengo la cebollita el chilito el limón mi gente miren ahí ya tengo mis tortillitas calentando en el comal mi gente miren aquí le agregamos la cebollita miren el chilito picado miren mi gente el chilito va en gusto si le quieren agregar y si no pues no mi gente linda miren entonces ahora le agregamos unas gotitas de limón mi gente miren ahí está listo mi gente para comer nuestro rico y delicioso caldito de verduras mi gente miren o sopita de verdura mi gente como le quieran llamar es lo mismo mi gente espero que les haya gustado mi gente linda esta sencilla receta mi gente es sencillito muy fácil de hacer pero muy nutritivo mi gente linda se me cuidan todas mi gente las veo en mi próximo video mi gente gracias por mirar mis videos gracias a todos a todas a todo mundo mi gente gracias por mirar mis videos mi gente se me cuidan y que tengan linda tarde mi gente la vuelta bien es lo primero del anterior hay quien es la canción cuando no hay corajos en la educación vamos a enseñar al mundo lo que es amor es la canción que es no hay que es que es que es que es que es que es Gracias por ver el video.